¡Suscríbete al canal! Os traemos una silla ajustable por edad llamada Ringo. La silla Ringo es una silla moderna y ergonómica diseñada especialmente para niños que se adapta a sus fases de crecimiento para así poder utilizarla durante mucho tiempo. Esto se debe a que se puede regular a su vez la altura del respaldo, la profundidad del asiento y los apoyabrazos, bloqueándolos en cuatro posiciones diferentes. La primera posición está diseñada para niños con altura desde 110 a 125 centímetros, la segunda posición para entre los 125 y 135 centímetros, la tercera para niños entre 135 y 150 centímetros y por último la cuarta posición para alturas de 150 centímetros hasta el 1,60. Mirad a Hugo Martina y Paula que felices. No sé por qué me río si mido 1,60 y tengo 23 años. La silla como veis es giratoria y se puede regular en altura con una palanca que hay debajo del asiento. Es bastante mullidita y disponemos de colores como este, en color verde agua y también en color rosa o azul claro. Además este tipo de tapizado es muy fácil de limpiar y tanto el asiento como el respaldo son fáciles de desmontar. Toda su estructura es de poliamida blanca con una base de 5 radios de ruedas blandas que evitan el rayado de los suelos. Añadir que la silla Ringo aguanta un peso de hasta 100 kilos y la puedes utilizar entre unas 6-8 horas diarias. Es una silla que además provoca que no te sientes en mala postura ya que en estas edades es muy común. Y los niños además cuando se suelen sentar en una actividad como es en el caso del estudio, tienden a sentarse mal y esto no solo va a provocar dificultades en los resultados académicos sino que también va a provocar problemas en su crecimiento. Por lo tanto es muy importante contar con una silla como esta, como la Ringo, que tenga estos mecanismos que permitan que el niño se siente correctamente. Las medidas de la silla en cuanto a la altura van desde los 110 centímetros a los 165, depende mucho de la posición de bloqueo que tú la apliques. De profundidad tiene unos 49,6 centímetros y de anchura cuenta con unos 46,5 centímetros. En espacio como siempre te damos una garantía de dos años y nada, esta silla al final pues va relacionada con una edad de entre los 5 a los 13 años en adelante. Y nada, por último decir que esta silla se adapta a cualquier entorno de trabajo, donde suele estudiar el niño, en su escritorio o incluso si queréis equipar cualquier aula de colegio. Y ahora mismo está en nuestra página web, en este color y en los otros dos que os comenté anteriormente, por un precio de 334 euros. Ahora mismo lo tenéis con un 10% y nada, esto es todo. Ha sido una review cortita, espero que os haya servido de ayuda, que la vuelta al cole no se os haga muy dura y nada, que nos vemos pronto y un saludo. Y recordad, sed felices como Hugo, Martina y Paula. Me meto con ellos y son tres niños encantadores, eh. Además no comenté que la puedes arrastrar así, pero si el niño está sentado, no te deja moverla. Está súper bien. ¡Suscrcríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!